En lo que tiene que ver el plan Choque, quien la hace la paga, construyendo con seguridad en el municipio de Ocaña, se tiene la captura de un ciudadano mayor de edad de nacionalidad colombiana, el cual en la vereda La Madera cometió un hurto a una parcela. Es así que por parte del requerimiento de los ciudadanos, el cuadrante realiza labores de campo, quien se logra la captura de este sujeto. Es así que por parte del Grupo de Investigación Criminal, Fiscalía General de la Nación, realiza el procedimiento. Asimismo, en lo que tiene que ver dentro de los diferentes planes dados en el municipio, exactamente en el barrio La Primavera, se logra la captura de un ciudadano mayor de edad, el cual era requerido por el juzgado acá del municipio por el delito de concierto para delinquir.